Al nacer Cual criatura Mi tierra Naciste envuelta en lágrimas Lágrimas de sal En la batalla Con el coraje De nuestra sangre Lágrimas de sudor De las mujeres Metiendo fuerte Ante la muerte Del que no vuelve Lágrimas de sal Mi tierra en venta Buena alquiler Para el turista Con vista al mar Mar de lágrimas Mi tierra envuelta En lágrimas de sal Al crecer Con tu locura Mi tierra Seguiste envuelta En lágrimas Lágrimas de adiós En las partidas De tantos miles De amargas despedidas Lágrimas de dolor En las familias Por los gurises Buscando afuera Sus raíces Lágrimas de sal Lágrimas de sal Mi tierra en venta Buena alquiler Para el turista Con vista al mar Mar de lágrimas Mi tierra envuelta En lágrimas de sal Y sin saber La vida dura Mi tierra Fue secando Tus lágrimas Lágrimas de ausencia En las guitarras Tocando mudas Cuando murió La libertad Lágrimas sin sabor Todos los días Sin alegría Sin alegría A donde fuiste Felicidad Lágrimas de sal Mi tierra en venta Buena alquiler Para el turista Con vista al mar Mar de lágrimas Mi tierra envuelta En lágrimas de sal Mar de lágrimas Mi tierra envuelta En lágrimas de sal Mar de lágrimas Mar de lágrimas Mar de lágrimas Mar de lágrimas M контín